Este video es patrocinado por Z2U.com, donde pueden comprar un montón de beneficios virtuales de juegos como Final Fantasy XIV, World of Warcraft y muchos otros MMOs. Compras seguras, precios bajos y un buen servicio al cliente. Visita Z2U.com Un año atrás creé esta guía donde hablábamos de aspectos generales de Final Fantasy XIV, de qué se trataba, qué podíamos esperar sobre su gameplay, cómo jugarlo de forma gratuita y cuándo y qué teníamos que comprar cuando ya nos toque pagar por él. Me alegra que les haya sido de ayuda a muchos, pero igualmente dejamos muchas dudas sin responder. Ya más enfocada a los aspectos internos del juego, o sea, una vez ya comenzada nuestra aventura dentro de Eorcia, por ello creé esta guía motivado en los miles quebraderos de cabeza que tuve cuando era novato y esperando les ayude a no desmotivarse y dejar el juego, y puedan avanzar sin problemas y disfrutar la travesía. Esta guía está pensada para personas que tal vez nunca jugaron antes un MMO y por eso los temas serán sencillos para los más experimentados, pero súper útiles para primerizos. He dividido el video en secciones para que vayan y salten a la parte que más les interese. Comencemos. En dependencia del oficio que elegiste, vas a comenzar la aventura en una de las tres ciudades-estados de Eorcia. Limsa Lominsa, Ulda o Nueva Gridaña. La estructura de ellas puede que sea diferente, pero se componen de locaciones similares. Una cantina principal donde el bartender sabe de todo y te guiará en tus primeras visiones, el mercado de la ciudad y los gremios de ella. Después de las primeras escenas y ya en control de tu personaje, todo lo que ves en pantalla puede ser abrumador. Hay muchas opciones, ventanas, menús, por ver, pero ignóralos completamente. Abre tu mapa y dirígete directo hacia tu misión principal. Sabrás que un NPC tiene una misión principal porque tiene sobre su cabeza este símbolo enmarcado en llamas. Una vez que aceptas la misión, tienes que ir a cumplirla. Puede que te pidan eliminar a un número de enemigos específicos, ir a hablar con alguien, recoger algo y dárselo a alguien, etc. ¿Cómo saber exactamente qué hacer si ya te saltaste el diálogo de la misión? Pues es simple, abre este menú y dirígete a Journal. Este es tu diario y mostrará las misiones activas que has aceptado y al seleccionarla tendrás la información para cumplir tu objetivo. También puedes dar en este botón y te abrirá la ubicación exacta de esta misión en tu mapa para que te muevas hacia allá sin perderte. El bartender en tu primera misión te pedirá sincronizarte con el cristal principal, ir al mercado local y hablar con el maestro de tu gremio. Entonces, buscando con cumplir ese primer objetivo, ¿ves este gran cristal que está en la plaza? Acércate a él y sincronízate. Esto te permitirá que puedas teletransportarte hacia la ubicación de este cristal sin importar dónde estés en Eosia. Cada vez que llegues a un sitio con uno de estos cristales, sincronízate a ellos. Es la forma más cómoda y rápida de llegar hacia un lugar al que quieras ir. Para empezar la teletransportación, presiona este ícono en tu barra de comandos rápidos y luego selecciona entre la lista de los cristales a los que te has sincronizado hacia dónde quieres ir. Toma en cuenta que puedes elegir a un cristal de una ciudad como tu ubicación de preferencia. Esto trae el beneficio que te puedes teletransportar hacia ese cristal gratuitamente. Y bueno, entenderás que para teletransportarte tienes que pagar una suma en guiles, la moneda del juego. Mientras más alejado estés del lugar al que quieres viajar, más guiles te costará. Así que elige una ciudad céntrica de comienzo donde sepas que estarás haciendo varias misiones y también esa ubicación preferida será el lugar donde renacerás si es que has muerto en el campo. Dentro de tu ciudad-estado también hay pequeños cristales que te permiten navegar rápido entre un sitio u otro dentro de la ciudad. A estos le llaman el Aethernet y no tiene costo alguno. Igual si los ves, sincronízate a ellos. Bien, ve avanzando en la misión y ahora tienes que visitar al maestro del gremio de tu oficio. ¿Ves este ícono? Al igual que las misiones principales enmarcadas por el fuego, estas que tienen el símbolo del más son también importantes para cumplir. En tu gremio cada cinco niveles se desbloqueará una misión nueva y es obligatorio cumplirlas para obtener habilidades importantes de tu oficio, así como desbloquear los oficios más profesionales de los que hablábamos al inicio de este video. Bien, ve cumpliendo las misiones. Estoy seguro llegarás a una donde te pidan eliminar enemigos que son de muy bajo nivel en las cercanías de la ciudad. Para atacar solo selecciona al enemigo y luego presiona el comando con el cual atacar. En tus primeros niveles no hay mucho que elegir, así que usa lo que tengas a mano. Elimina enemigos hasta llegar mínimo al nivel 5. Cuando ya llegues a ese nivel, regrésate a tu ciudad exactamente al mercado. Ahora, con los guiles que has obtenido, cómprate armas y vestimenta para tu nivel y oficio. ¿Cómo saber qué comprar y cuáles funcionan a tu oficio? Simple. Tu personaje se compone principalmente de un ítem para la cabeza, guantes, cintura, el pecho, las piernas y zapatos. O sea, seis ítems, los cuales cada vendedor los deja bien identificados. Sin embargo, no todos los guantes pueden ser equipados por todos los oficios, por ejemplo. Algunos están hechos en específico y acá puedes ver qué oficios pueden usar el ítem que estás seleccionando y cuáles no. Para comenzar, solo compra un ítem para cada parte del cuerpo, que sea de nivel 5 y que sea para tu oficio. Y ya de paso, cómprate también un arma para mejorar la que te han dado por defecto. Bien, ahora equipémonos lo que acabamos de comprar. Antes te explico, los enemigos que derrotaste habrán soltado algún ítem como su piel, escamas o qué sé yo. Estos materiales pueden ser útiles en el futuro y todo se guarda automáticamente en tu inventario. Puedes revisar tu inventario de esta forma. Sin embargo, los ítems que compras para equipar a tu personaje no los encuentras en tu inventario sino en tu armory chest y de esta forma puedes acceder a él. Selecciona el ítem que compraste y equipalo a tu personaje para cada parte del cuerpo. Verás este diálogo que te muestra los estatus que mejorarán y los efectos pasivos que incluye este ítem en tu personaje. Habiendo hecho el cambio completo, bueno, tendrás un nuevo look y créeme, serás mucho más fuerte que antes ahora que tus estatus tienen el ítem correspondiente a tu nivel. Bien, tome en nota que todas tus armas y armaduras se deterioran mientras más tiempo las uses. Pero por suerte, en los mercados de las ciudades y en la mayoría de los asentamientos, siempre hay un NPC que se llama Mender y por una suma baja de Giles puedes restaurarte tu equipo al máximo de nuevo. Es importante que no dejes deteriorar mucho tu equipo ya que tus estatus pueden bajar considerablemente con ellos en ese estado. Y listo, con esto ya tienes las básicas más básicas del juego. Bien, de seguro ya han completado varias de las misiones principales de la historia y recuerden haber hecho la misión de tu gremio del nivel 5 y el 10 mientras vas llegando a esos niveles. Es hora de aprender sobre tres temas que serán recurrentes en estos pequeños niveles del 6 al 14. Primero, cómo desplazarte de forma eficiente por Eorcia. Segundo, algunas funciones y variantes de las misiones estándares que son fáciles de obviar sus mecánicas y cómo funcionan. Y tercero, cómo subir de nivel de forma rápida y en efectiva al inicio. Bien, comenzamos con la forma de viajar. Te habrás dado cuenta que se vuelve algo engorroso movilizarte a pie de un lado a otro en los campos de Eorcia. Y para ir de un punto A al B claro, puedes teletransportarte a los Aetherite, los cristales, los que te hayas sincronizado. Pero si lo que quieres es ir conociendo el terreno pero moverte más rápido, los Chocobo Porters, que siempre están cerca de las salidas de las ciudades, pueden rentarte un Chocobo con una ruta predeterminada a un precio módulo. Pronto obtendrás tu propio Chocobo y una gran variedad de monturas, pero ten paciencia. Mientras, los Chocobo Porters son una buena opción. Ahora, un pequeño tip que descubrí ya algo tarde en mi aventura. Para llegar rápido hacia el lugar marcado en una misión. Abre tu Journal, selecciona la misión que quieres realizar, presiona el botón del mapa y con tu mouse o control, clique en el icono del Aetherite para que te teletransporte hacia él. Así te evitas abrir la ventana solo con el listado que cuando recién comienzas, en vez de ayudar, te puede confundir el montón de nombres que te van a aparecer. Claro que si no te has sincronizado a la Aetherite que estás marcando, no podrás viajar hacia él. Así que a fuerza tienes que desplazarte a pie. Sin embargo, haz prioridad sincronizarte una vez lo veas. Sin duda, en algún momento te enviarán de vuelta por ahí. Por último, podemos desplazarnos en tres ciudades-estado usando las aeronaves a las que tendrás acceso en la misión entregada por el representante de tu ciudad de estado en el nivel 15. Y ahora que ya hemos viajado a las tres principales ciudades, puedes aprovechar para visitar los otros gremios y desbloquear más oficios para tu personaje. No olvides sincronizarte en la plaza principal de cada ciudad-estado, ya que es importantísimo y viajarás muchísimo a ellas. En el futuro puedes seguir usando las aeronaves, pero honestamente es mucho más rápido simplemente teletransportarte. Ahora, hablemos de las misiones y sus variantes. En Final Fantasy XIV, lo más común es que tus misiones sean hacer un demensajero y matar a X o Y enemigos una cierta cantidad de veces. Sin embargo, hay algunas variantes que como novato pueden dejarte atascado por un buen tiempo si no sabes cómo completarlas. Algo que es fácil no entender cuando recién comenzamos. Así que explico algunas mecánicas que pueden aparecerte en ciertas misiones. Algunos personajes solo reaccionan a ciertas interacciones físicas que puedes hacer con los emotes. Básicamente son gestos faciales y corporales que da tu personaje expresando cierta emoción. Incluso puedes usar los emotes para interactuar con otros jugadores o hacer algo de roleplay. Bien, cuando un NPC tiene una palabra en negritas de colores, significa que espera que uses ese emote en él para que puedas progresar. En este ejemplo es el de Doubt o Duda. Entonces, ve a tu menú, mira los emotes disponibles y busca el de Doubt. Teniendo marcado al personaje que te lo está pidiendo, ejecútalo y podrás progresar. Siguiendo este mismo ejemplo, también hay misiones donde en las batallas tendrás que calmar al enemigo con emotes como Zoten y es difícil entrar al menú y ejecutarlo en cada ocasión. Para evitar esta situación puedes asignar emotes específicos a tu barra de tareas rápidas y ocuparlos fácilmente. Y en segundo, notarás que muchos diálogos aparecen en tu ventana del chat y ahora aprovechemos para explicar un poco de cómo funciona. El chat tiene una pestaña general donde básicamente cae de todo. Anuncios del juego, comentarios de gente cercana, la experiencia que ganas, los ataques que haces, etc. Y este botoncito de acá amplía las opciones que puedes dar en respuesta, ya que si solo escribes sin más por defecto tu comentario es público, pero con el botón podemos seleccionar a qué personas o público específico quieres que se envíe ese mensaje. Algunas funciones usan esta función para que puedas comunicarte directamente con los NPC, claro siempre con palabras básicas. Así que si te piden que escribas algo y lo envíes, usa este botón y con la función de Tell, tu personaje del juego en teoría le está diciendo a los oídos de los NPC que te escuchen. Son pocas las misiones que te piden esto, pero existen y es bueno que ya lo sepas. Tercero, utilizar un ítem en combate. Algunas misiones te piden que uses un ítem al encontrar tus enemigos o para hacer que aparezcan, por ejemplo. En estos casos tienes que abrir tu inventario, ir a la pestaña de ítems claves y seleccionar el ítem en cuestión y usarlo. Es fácil saber qué ítem usar, ya que si estás en el lugar adecuado de la misión, este resaltará del resto de ítems. Y al igual que los emotes, puedes asignarlo a tu barra de comandos rápidos para no estar entrando al inventario cada vez. Por último y un tip de super novato, la mayoría de las misiones te van a dar a elegir entre una de tantas recompensas que puedes obtener. Así que selecciona la recompensa que desees y luego el botón de aceptar se activará para dar por concluida la misión. Y si, suena innecesario esta explicación tan obvia, pero a mí, y sé por experiencia que a muchos otros, la primera vez que nos salió una misión de elegir la recompensa, ni encontrábamos ni qué hacer para que el botón de aceptar se activara. Y bueno, era eso, no habíamos seleccionado el ítem que queríamos, no batadas. Ahora, hablemos de cómo subir de nivel de forma eficiente en estos primeros pasos. Puedes recibir un bono del 3% si comes algún platillo desde tu inventario. Normalmente este efecto dura 30 minutos y puedes comprar la comida en el sector comercial de las ciudades. Notarás que matar a enemigos por el campo ya no es suficiente para llevar un avance rápido en tus puntos de experiencia. Por ello, alrededor de todos los sectores de Orcea, existen las Fates. Estos sectores del mapa que aparecen de forma aleatoria y son mini eventos de poca duración, donde te piden derrotar a ciertos enemigos y si cumplimos con esa cuota, obtendremos un monto significativo de experiencia que nos ayudará a alcanzar niveles más rápidos. Ten en cuenta que estas Fates están divididas también en niveles y si eres por ejemplo nivel 15 y la Fade es nivel 10, no podrás participar en ella sin antes sincronizar tu nivel a uno más bajo con este botón. Tu personaje automáticamente bajará de nivel solo para participar en la Fade y obviamente los ataques que hayas aprendido de niveles más avanzados estarán bloqueados mientras estés en el área de este evento. De preferencia busca Fates que estén cerca de tus niveles, ya que sincronizando también recibes menos experiencia. El otro método para ganar niveles más rápidos es completando las Leaf Quests. Estas están disponibles en varios de los asentamientos y pueblos que visites. Para desbloquearlas hablas con los NPCs que se tienen esta marca sobre su cabeza. Acepta todas las Leaf Quests de Battlecraft o de Batalla que son las que te corresponden de momento. Luego en tu Journal, selecciónalas e inícialas. Las Leaf Quests pueden repetirse las veces que quieras y puedes incrementar la dificultad de ellas para ganar algunos bonos adicionales y más experiencia. Sin duda son el mejor método para subir de nivel rápido en estos primeros niveles. Las misiones de nivel 15 marcan el inicio para la mecánica fundamental de este juego y son los calabozos. Sectores en donde es obligatorio que participes con un grupo de personas que uniendo fuerzas logran derrotar a un jefe bastante fuerte que por ti solo nunca podrías enfrentar. Pero antes de llegar ahí, recuerda de completar tu misión de tu gremio del nivel 15. Todos los oficios desbloquean una habilidad en esta misión y pueden que sean de gran ayuda para tu equipo en el primer calabozo. Por cierto, hablando de habilidades, permítenme explicarle un poco el menú donde podemos ver todas las que tenemos. Para abrirlo, selecciona esta opción. La primera ventana nos muestra las habilidades específicas a nuestro oficio. Pasando por cada una, nos abre una mini ventana con la explicación de qué hace, cuánto tiempo demora en activarse y si tiene algún efecto por cuánto tiempo persiste o de qué condiciones depende para que se active. Igualmente, podemos ver las siguientes habilidades que obtendremos y el nivel que tenemos que tener para poder desbloquearlas. Toma en cuenta que si hay habilidades que no salen desbloqueadas y tienes el nivel de sobra, no se activan porque seguramente no has cumplido la misión de tu gremio. Por eso es importante hacerlas en conjunto con la historia principal. También podemos ver habilidades pertinentes a nuestro rol. A diferencia de las de oficio, estas habilidades se comparten entre todos los oficios del mismo rol. Dígase, por ejemplo, esta habilidad de acá, que pertenece a los roles de healers. La tienen tanto los scholars como los magos blancos y así con el resto de roles, TPS o tanques. Luego, las habilidades pasivas, esas que te dan estatus mejorado sin tener que hacer nada y que siempre están activas. Y luego, los comandos del juego, como correr, teletransportarte, ver la cámara, abrir menús, etc. Bien, si vas siguiendo con las misiones principales, obtendrás la misión It's Probably Pirates y te mandarán a Alleport en Limsa Lominsa. Acercándote a la cueva del calabozo y hablando con el NPC, te darán acceso al Duty Finder y podrás buscar tu primer equipo para desafiar este dungeon, Zastasha. Pero, alto ahí vaquero, no tan rápido. Antes de entrar, te recomiendo que vayas al gremio de aventureros. Está ahí nomás. Y a través de una serie de pequeñas misiones, te explicarán las básicas de cómo funciona tu rol antes de entrar de lleno a la acción. En mi video guía anterior, hablé en más detalles de los roles y sus funciones. Así que te recomiendo lo veas. Y en conjunto con el entrenamiento del gremio de aventureros, ahora sí estás listo para desafiar a Zastasha. Abre tu menú, elige el Duty Finder y selecciona el único calabozo que tendrás tú disponible. Si eres tanque o healer, no vas a tardar mucho para que el juego te una con otros jugadores y comiencen. Si eres DPS, puede que tengas que esperar un poco más, pero eventualmente comenzarás. Esta idea no puedo dedicarla a explicar todas las funciones que conllevan los roles dentro de los calabozos. Así que por ahora, usa el chat, comunícale a tus compañeros que eres nuevo, que te ayuden si te equivocas o que te den tweets y sugerencias. La mayor parte de jugadores son muy amigables y siempre están más que dispuestos a apoyar a los nuevos jugadores. Así que no tengas miedo en pedir ayuda, igual hasta es buena forma de comenzar a ser amigos dentro del juego. Ahora que ya terminaste el calabozo, expliquemos un poco el Duty Finder. De aquí en adelante, varias de tus misiones principales estarán compuestas por calabozos o jefes difíciles. Todos ellos son accesibles desde el Duty Finder y puedes desafiarlos las veces que quieras. De hecho, es la forma más rápida que tienes para ganar muchísima experiencia en estos niveles. Así que te recomiendo pases más de una vez cada calabozo. El mismo juego te motiva a hacerlo de hecho, ya que de forma diaria al usar el Duty Finder y pasar un calabozo elegido al azar, el juego te recompensará con bonos extras de experiencia la primera vez que los termines. Y ahora, sigamos avanzando. Estamos en las misiones de nivel 17 y ya conociste a los Zions y su líder Minfilia, que extrañamente nunca hace absolutamente nada. En fin, ahora que eres parte del grupo, acostúmbrate a ver la cara de todos estos de forma recurrente. No te preocupes, todos son buena onda. Pero lo importante es que Minfilia te ha desbloqueado los Retainers, así que hablemos de ellos. Los Retainers son tus trabajadores. Puedes usarlos como alcancías para que guarden tus giles. Puedes usarlos de almacén como espacio extra de inventario. Incluso enviarlos en misiones para que colecten ítems que en ocasiones pueden ser muy raros. Además, su utilidad principal, en mi opinión, es que puedes darles ítems que vayan a vender a los mercados de las ciudades. Estos ítems, de hecho, los compran otros jugadores como tú, por lo que el mercado puede ser todo un salvador en algunas ocasiones. Primero, tendrás que contratar a los Retainers. Siempre hay alguien en los mercados de las ciudades-estados con este servicio. Una vez que los contrates a máximo dos, puedes invocarlos desde las campanas de invocación. También usando la app oficial del juego, puedes contratar un Retainer adicional, pero es un servicio de pago. Ah, una cuestión que se me pasaba. Los Retainers no están disponibles en el modo gratuito del juego. Así que toma en cuenta que no puedes usarlos si no tienes el juego comprado y tu suscripción al día. Y ya que estamos cerca de la misión de los Glamour, ¿qué te da esta chica? Y tiene ese ícono que, como recuerdas, te dije que cada vez que lo veas cumplas esa misión. Hablemos un poco de Final Fantasy XIV y los atornos. En este juego, digamos que es un aspecto muy importante, lo que es el tener tu propio estilo. Obvio porque, por lo general, vamos a usar el mismo personaje de inicio a fin. Y en ocasiones, una parte de tu equipamiento se puede ver súper genial, pero sus estatus son miserables. Y para eso están los Prismas de Glamour. Su función es simple. Refleja la imagen de una pieza de equipo en otra. Así obtendrás los estatus de esa pieza fea, pero con el estilo de ese atuendo genial. Para usarlo es simple. Ve a tu Armory Chest, equípate la pieza con los estatus que quieres mantener. Abre las opciones extendidas de él y selecciona esta opción. Ahora elige la pieza que quieres ver reflejada en él. Y listo. Recuerda que necesitas un Prisma de Glamour por cada pieza a la que quieras hacer este cambio. Continuamos. Ahora llegamos a las misiones de nivel 20. Para este punto ya gozas de todo un hombre dentro de Orsia. Y las grandes compañías ya te han echado un ojo en búsqueda de reclutarte. Las grandes compañías son grupos como militares de cada ciudad-estado. Encargados de mantener la paz y el orden dentro de sus territorios. Por lo mismo hay tres grandes organizaciones. En este punto estarás forzado a elegir entre una de ellas y puedes seleccionar la que quieras. Los beneficios por ellos son similares de comienzo. Siendo sido aceptados dentro de las filas, ahora puedes ir al cuartel principal donde tienes una tienda especial solo para reclutas. Y encontrarás ítems muy buenos, pero los mejores solo están disponibles si subes de rango dentro de la gran compañía. Esto lo haces cumpliendo sus misiones y obteniendo sellos que es la moneda con la que comprarás estos beneficios. Igualmente gracias a ellos obtendrás tu primer montura, un chocobo que solo te responde a ti. Dale un nombre bonito y llámalo para surcar las planicias de este mundo. Ya llegando a este punto no encontrarás nada significativamente nuevo que no puedas enfrentar con lo que ya te he enseñado. Pero no hemos tocado el aspecto social del juego y como conseguir un equipo de apoyo para tus misiones. Así que entremos más en detalle al respecto. En cualquier lugar que te encuentres puedes buscar parties o grupos de personas que te mencionan exactamente que misión o actividad quiere hacer en conjunto. Solo tienes que buscar esta opción en tu menú. Mira los requisitos de que busca y si te interesa y puedes aplicar. Chatea directamente con quien creó la solicitud y entra. También puedes crear tus propias solicitudes y esperar que a alguien le interese la actividad o misión que propones para que te ayuden con eso. La opción de crear parties solo está disponible para los jugadores que han pagado por el juego. Pero puedes unirte a parties ya creadas de otras personas en el modo gratuito. Hablando de aliarte con otros también puedes aplicar a una free company o con lo que realmente he llamado gremios. Estar en un gremio es muy recomendado. Hay bonos de experiencia y beneficios de alojamiento de ítems y demás. Pero principalmente conocerás el lado social del juego y te aseguro encontrarás a buenos compañeros que te apoyarán de forma más personal para aprender y cumplir misiones dentro del videojuego. Te recomiendo busques un gremio entre grupos de Facebook o Discord sobre el juego. Siempre habrá alguno que esté buscando nuevos miembros y por lo general aceptan novatos y te ayudan a mejorar. Haz la prueba. Y bueno, ya llegamos a lo último, el nivel 30. Claro, tendrás que atravesar muchos calabozos, algunos con mecánicas extrañas y espero en un futuro hacer guías dedicadas a ellos. Pero no importa. Ya estás bastante bien encaminado. Muchos se rinden antes de llegar a este nivel. Y si has estado haciendo tus misiones de tu gremio del oficio que usas, felicidades, te has graduado de tu oficio de novato y ya puedes aplicar a los oficios más profesionales de este juego. Este también es un buen punto para probar un oficio diferente de otro rol al que comenzaste. Notarás que experimentarás muchas cosas nuevas cuando te sales del oficio que has usado todo este tiempo. Y esa misma experiencia puede hacer que comprendas mejor qué hacer o sugerir a tus compañeros de equipo ahora que conoces mejor los roles que desempeñan. Un buen motivador para probar otro oficio es el hecho de que el juego te da bonus de casi el doble de experiencia para que tu ascenso de nivel sea mucho más rápido una vez que eliges un oficio secundario. Y con todo lo que has aprendido al llegar al nivel 30, no digo que te va a tomar muchísimo menos tiempo a alcanzar de nuevo el nivel 30 en tu nuevo oficio. Y con esto cerramos esta guía de principiantes de nivel 1 al 30 dentro de Final Fantasy XIV. Espero que te haya ayudado muchísimo a poder progresar en el juego y que no te atasques. Pero por supuesto siempre hay un que otro detalle que te puede complicar y para eso te invito a que dejes tu comentario en este video donde puedo ayudarte yo o tal vez alguien de la comunidad para que puedas seguir avanzando y no te atasques en ningún lado de Eonzer. Muchas gracias por estar viendo este video completo y si te ha gustado por favor compártelo con alguien que crees que puede beneficiarse de él. Y también te agradecería un like y una suscripción si quieres ver más contenido de Final Fantasy XIV, RPGs, Square Enix y otros videojuegos. Sin más que añadir, nos vemos en otra.